¡Suscríbete! ¡Te platico! Vamos a celebrar los cumpleaños del día, venga. ¡Uhú! ¡Claro que sí! ¡Como de que no! Hoy, 25 de octubre, hay un gran listado de cumpleaños. Ale. No, yo no. Pero ahora Estela Herrera, Línguez Castillo, Sergio Rodríguez y Carlos Humberto Valdizón están cumpleaños. Hoy es el cumpleaños de Carlos Benjamín Miranda, Maura López de Marotín y Cristian Martínez Ramos. ¡Uhú! También Marisol Donis, Luis Fernando Lemus Guzmán, Karen Yesenia Rodas y Jocelyn Roxana. Rodas también. También hay saluditos especiales, claro que sí, para Wilter Canec en Santa Mónica, Vía Nueva. Le saludan sus papis y su tía Rosy. Exacto. Y un saludo especial también para Dayana Jimena Castillo Castellanos, que está cumpliendo tres añitos. ¿Así ve? ¿Así ve? ¿Así ve? Tres. Le saluda a su familia con mucho amor. Bueno, y también ese cumpleaños de Madeline Resigno se está cumpliendo siete años. Le saluda a sus tíos, su abuelita y su mamá. ¿Sabes en dónde? ¿En dónde? En la zona 21. Juan Alarán, ahí viví yo hace muchos años. ¿Así? Le saluda a todos mis exvecinos de la zona 21 desde hace como 30 años. ¿30 años? Más de 30. Tenías como 31. Sí, más o menos. Por ahí. Y también ahí está. Bueno, no va a aparecer en pantalla, pero tenemos a una compañera en casa, que hay que saludar, por supuesto, una mujer. Ya quisiéramos muchos que estuviera en nuestra casa, pero no. Ya quisiéramos. La casa. Pero se mete a la casa de toda Guatemala todas las noches. ¿Qué te parece? ¿Cómo te parece? Y sabe de deporte. Venga, por favor, con nosotros, porque como no hay foto mucha, ya podemos quitar a las niñas. Gracias. Entonces, hoy es el cumpleaños de la hermosa. La mujer perfecta, porque dice muchos nombres. Es guapa, inteligente y sabe de deporte. Y todavía me dice si va a llover o no. Y te deja ver el deporte y lo ve con voz y todavía te habla y todo lo que hoy es el cumpleaños de nuestra querida amiga, parte también de la familia de Guatevisión, Marisol Padilla. Marisol Padilla, te queremos mucho, Mari. Mamisol, como le dicen los tres huitecos, en la creatividad de los huitecos, ¿verdad? ¿De dónde lo habrán sacado? No sabemos. Y estamos totalmente de acuerdo. Pero te queremos muchísimo, te admiramos un montón. Qué mujer hombre, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Es empresaria, equitote y demás. Sí, no, trabaja bastante, retrabajadora para ella, para su esposo y para su bebé, que se la pasen muy bien hoy. Para Joshua y para el tren Valencia de Heraldo, que se la pasen muy bien hoy, que se lo celebren como ella se lo merece. A ella y todos los compañeros, pásensela muy bien. Tengo un saludo especial también para una compañera que se llama Leslie Estrada. Le saluda a su amiga y hermana del alma, Marilú, que dice que la quiere mucho. Yo aprovecho también para enviarle un besote muy fuerte a Marilú, que es la mamá de nuestro querido Pancho Roja. Ay, qué bonito. Pues les cantamos. Aunque usted no lo quiera. Venga. ¡Viva la mañana, viva la mañana, viva la mañana, viva por nuestro cumpleaños! ¡SALUD! ¡SALUD! Cada día nos sale peor. Pero lo hacemos de corazón. Mira, no cantamos, bueno, yo, vos sí cantas bien. No canto bien, pero tenemos la actitud. Pero ponemos corazón en las cosas, como lo pone Violeta, porque ya Violeta está a menos cuarto de venir a Guayana. ¡No! ¿Y a dónde? A para ir a Concepción. ¡No! ¿Y yo me puedo tomar una foto con ella? ¡Por supuesto! ¡No! De hecho, este martes 12, así, clic, este martes 12 de noviembre a las 6 de la tarde, puedes acompañarnos a encender la Navidad en el Mall Pradera Concepción con Martina Stossel, mejor conocida como Violeta. ¡No! Por compras mayores a 500 que sales, sí, por compras mayores a 500 que sales, participa en el sorteo donde tú y un amigo podrán tomarse una foto con ella. Así que, tres veces, 30 oportunidades para dos personas. Promoción valida del 1 de octubre al 8 de noviembre y aplican algunas restricciones, pero yo, que ustedes, no me perdía la oportunidad porque vale la pena, como dice Violeta, es guapísima, ¿ya la viste? Sí, es guapa. Actúa bien, canta bien, es linda y viene a Guatemala. ¿Qué más queremos? ¿Qué más le podemos pedir nosotros? Además, lo podemos pasar muy bien porque usted ya lo sabe que siempre en Mall Pradera Concepción podemos encontrar lo mejor para pasárnosla muy bien, podemos encontrar las mejores tiendas, los mejores restaurantes, también lo mejor en cines y nos da la oportunidad de disfrutar junto con toda la familia y también junto a Violeta. Así que ya lo sabe, 500 tetzalitos, va a estar bueno en el bailongo. 500 tetzalitos y nos tomamos la foto. Exactamente, pero bueno, vamos a cambiar de página porque tenemos una noticia positiva, ¿sabes qué? Este sábado, este domingo, pero no es el Día de la Artista Nacional, así que felicidades. Ah, muchas gracias, igualmente, felicidades. Vamos a mandar tu mensaje respectivo, espero el mío también, pero realmente que a todos los colegas artistas guatebaltecos, aquí sale Mendoza con alguna sorpresa que nos traen un ratito. Porque Guate está sonando. Porque Guate está sonando. Todos los artistas chapines estamos celebrando este fin de semana, pero el domingo hará una actividad especial en Campo Marte para celebrar al artista y además impactar positivamente a una comunidad del interior que lo necesita, además del Día Internacional de la Pasta. Ya, hay pasta para todos ahí, ¿está bien? ¡Qué rico! Tengo todo el reporte, vamos a ver. ¡Chicao! ¡Chicao! En el marco de la conmemoración del Día Nacional del Artista, el Ministerio de Cultura y Deportes organizará una jornada de entretención en el Campo Marte este domingo 27 de octubre, desde las 9 de la mañana. La jornada tendrá como objetivo recaudar fondos para la población de la aldea Las Tablas, en Chiquimula, que se encuentra en riesgo de desnutrición. El público podrá aportar donativos en el ingreso del Campo Marte, aunque los atractivos también se podrán disfrutar gratuitamente. Dentro de los principales atractivos contarán con presentaciones artísticas, exhibiciones de juego de pelota, presentaciones teatrales y de mimos, entre otras. Además, por conmemorarse el Día Mundial de la Pasta, 100 chefs elaborarán recetas de cocina a base de este ingrediente y los visitantes podrán degustarlas. También se informó que una empresa que produce pasta hará un aporte en efectivo en beneficio de esa aldea, Las Tablas, en Chiquimula. ¡Qué lindas las cosas que pasan en nuestro país! Apoyando entonces al artista y también a la gente que más lo necesita. Linda actividad, gracias, Ale, por compartir eso con nosotros. Y también yo lo que quiero compartir con ustedes es Marela, porque ciertamente si usted está buscando una blusa, un pantalón, el atuendo perfecto lo puede encontrar en Marela. Está en Pradera Concepción, en Miraflores, en Peril Roosevelt. Bueno, en fin, encuentra Marela en casi todos los centros comerciales. Y ahí usted va a poder encontrar ese atuendo que le va a acompañar a todas las actividades que usted tiene que realizar, ya sea el trabajo, a un té con alguna familia, un regalito que esté buscando. Lo puede encontrar en Marela, el atuendo y los accesorios. Perfecto, con esto vamos a ir a la cocina con Anitza y el chef. A ver qué nos están preparando esta mañana. Habían mencionado algo de Carlota, no sé, vamos a ver mejor qué nos están preparando. Así es, Marela, sí que sí te estaba diciendo. ¿Se acuerdan hace unos días atrás que desayunamos una deliciosa Carlota? Fue justamente ese regalito hecho pastel que le trajo el chef a Ricardo, celebrando su cumpleaños. Se miraba espectacular, estaba exquisito. Y gracias a todas sus peticiones, hoy lo vamos a aprender a realizar en Viva la Cocina. ¿Qué dice por allí? Pues vale la pena aprender a hacer esta belleza de pastel, junto con el chef Jaime Puente, que ya está aquí con nosotros. ¿Qué tal, jefe? Bienvenido. La famosa Carlota. Como tú dices, pues, recibí muchísimos mensajes, que por favor, la receta, que cómo se hace, porque se miraba complicado, entonces no es complicado. Y aquí, por supuesto, nosotros estamos para halagar a todos los televidentes y cumplir sus peticiones, así que la hacemos hoy día. Y yo fui de las que dije, wow, esto parece complicado. Y el chef hoy nos va a demostrar que no. Usted en casa también va a poder hacer esta belleza. Incluso le vamos a mostrar alternativas, cómo las puede ir modificando para las fiestas que ya se avecinan. Así que tome nota de todos los ingredientes y de todas las cosas que usted necesita para hacer la Carlota. Vamos a ver los ingredientes, ya los tenemos allí en pantalla. Necesitamos para comenzar un brazo gitano relleno a su gusto. Medio litro de crema para batir. Ocho onzas de queso crema. Un cuarto taza de agua. Un cuarto de taza de leche. Media taza de azúcar. Una cucharadita de esencia de vainilla. Y una cucharada de gelatina sin sabor. Ahí están los ingredientes, la Carlota. Recuerda entonces un brazo gitano, que ya lo hemos hecho aquí en varias oportunidades. El chef ya nos va a recordar cómo se hace. Crema para batir, queso crema, agua, leche, azúcar, vainilla y gelatina sin sabor. Ingredientes que a lo mejor ya los tenemos a la mano, en nuestra casa o muy fáciles de conseguir. Ahí tenemos ese bello brazo gitano ya elaborado. Ya listo. Bueno, como dice Anissa, ya en varias oportunidades hemos hecho el brazo gitano. Es una masa genovesa, le dicen algunos, esponjosa. Y la manera pues como se prepara es haciendo la masa, poniendo papel encerado, engrasado, para hornearlo por muy pocos minutos. Después retirarlo e inmediatamente caliente lo enrollamos y dejamos que se enfríe. Y después ya vamos a proceder aquí a rellenarlo para que vean cómo se hace. Y después ya con el brazo listo lo que hacemos es cortar tajadas. Y necesitamos también un bol que lo vamos a forrar con film. Por dentro, está totalmente forrado. Entonces aquí vamos a ir acomodando las rodajas de brazo gitano con mucho cuidado y después vamos a preparar ahorita el relleno de queso crema con el que lo vamos a rellenar y finalmente también lo vamos a terminar con tajadas de brazo gitano. ¡Qué delicia! Lo dejamos enfriar en el refrigerador por unas dos, cuatro horas para que la gelatina se solidifique totalmente. Y después ya solamente lo volteamos, le quitamos el film y ya está. Y a comerse dicho, arranquemos entonces. De igual manera ya le vamos a dar el correo electrónico y la dirección directa con el chef si usted quiere pedirle a la receta del brazo gitano y con mucho gusto la comparte. Ya la hemos hecho aquí en reiteradas oportunidades. Definitivamente, claro que sí. Bueno, vamos a poner primero entonces, para hacer el relleno, vamos a poner un queso crema de ocho onzas. Vamos a duplicar acá la media taza de azúcar. Y esto lo vamos a empezar a batir así para que no nos, cuidado de que no nos salpique la, si le ponemos algo de líquido. Así poco a poco. Y acá vamos a ir agregando la media taza de leche. A pocos para que no nos brinque, ¿no? Y esto se va a ir cremando poco a poco. Ya cuando está ya más suelto le podemos ir aumentando la velocidad. Lo que necesitamos acá es hacer como una crema. El queso se va a esponjar un poco con la leche y con el azúcar. Y acá ya finalmente vamos a agregarle la cucharadita de vainilla de una vez. Si no, después se nos olvida, ¿verdad? Es cierto, suele suceder. Ajá, entonces ya esto listo. Vamos aquí a subirle un poquito más de velocidad para que eso se vaya cremando poco a poco. Y aparte ya yo tengo acá el medio litro de crema para batir, ya listo. Como siempre la recomendación, la técnica para batir la crema es ponerla a velocidad baja y dejarla que aumente su volumen o incorpore aire para que nos rinda bastante, ¿verdad? Perfecto. ¿La gelatina sin sabor iba disuelta en la leche o cuándo se le agrega? No, no, no. La gelatina sin sabor la tengo aquí hidratada porque pedíamos un cuarto taza de agua. Entonces aquí tengo, si se fijan, esto ya está duro, puse un cuarto de agua, le puse la gelatina en polvo, lo moví y lo dejé ahí que se hidrate por unos cinco minutos es suficiente. Ahora es cuando le voy a poner muy poco calor y la voy a disolver nuevamente y ahí es cuando le agrego a la hora ya de mezclar los tres ingredientes, o sea los elementos del queso con la crema y finalmente la gelatina. Ese es el relleno de nuestra Carlota, muy fácil de realizar. Facilísimo, sí. Lo que nos puede llevar más tiempo tal vez es hacer el brazo gitano. Pues no en realidad porque esa es una masa muy sencilla también, es hornearles 10 minutos, depende si es mucha masa, 13 minutos y ya está, porque como es delgadito se hornea rapidísimo, siempre a 350, acuérdense, la temperatura estándar 350 o 180 centígrados, ¿no? Ok. Según nuestro horno. Entonces acá solamente vamos a esperar a que esto se queme un poquito. Mientras tanto acá como ya les mostraba tenemos nuestro brazo que ya está totalmente frío. Yo acá estoy calentando la gelatina. Voy a ponerle, no le ponga mucho calor porque se puede quemar, la gelatina no debe hervir en realidad, solo debe empezar a decir, miren, poquito a poquito a disolver. Esa es exacta la palabra, disolverla. Entonces vamos a poner esto por acá. ¿Sí tenemos que esperar que el brazo gitano esté completamente frío a la hora de querer rellenarlo y manipularlo, Chef? Sí, porque lo que pasa es que normalmente tiende a romperse, pero de eso no se preocupen porque a la hora de armarlo se vuelve a su lugar. Entonces acá... O sea, es normal si al separarlo vemos que se nos rompió un poquito. No, no, no se asusten, no se asusten. Porque eso, como les digo, lo volvemos a... A la hora de volverlo a enrollar cuando le pongamos aquí, eso con mucho cuidado vamos a tratar de desenrollarlo. Como este lo tengo desde ayer, está un poquito húmedo, pero así poco a poco ahí no lo abramos más. Y acá con el mismo relleno que le vamos a poner adentro, también vamos a rellenar el brazo gitano. ¡Ay, qué rico! Entonces el contraste del chocolate con el blanco adentro va a quedar bien bonito para... Acá lo podemos rellenar de lo que se nos antoje. Lo que ustedes quieren. Por ejemplo, el que traje el otro día estaba relleno de mermelada de mora, cajeta, en fin, cualquiera. Un dulce de leche. Es brinquísimo. Entonces ahí sí podemos jugar con lo que querramos. Y me encanta, porque si ustedes se acuerdan, el que comimos hace unos días atrás era un brazo gitano, o vainilla, color blanco. El que estamos viendo acá es color marrón con sabor a chocolate. Ya el chef nos va a enseñar otra propuesta para este día de noche de brujas que muchos están preparando. Podemos hacer la masa también de lo que querramos. Entonces, jugar con los rellenos, con los sabores, con los colores. Sí. Algunas personas, si quieren, lo pueden rellenar solo de crema chantilly con frutas, por ejemplo. Ahí en realidad ya es su creatividad. O sea, el nombre de Carlota no cambia porque el nombre es la forma. Aunque hay también la versión con los chiquedores alrededor y todo, pero siempre sigue siendo una Carlota. Una Carlota. Así que tenemos varias opciones para eso. Vaya que sí nos podemos inspirar, ¿verdad? Haciendo esta Carlota. Nos vamos a quedar rellenando nuestro brazo gitano con la misma mezcla que estamos haciendo para la Carlota, deliciosa mezcla de queso crema, azúcar, vainilla, la crema para...